Hola, buenas, aquí Xenibax y nada, quería mandar un gran saludo a toda la comunidad de beatboxers de la comunidad valenciana y muchas gracias por todo y en especial a Gavix, a Gassu, organizadores y negro, ponte bien, me locodones hirviendo jamás lo olvidaré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!